Dándole el corte, dándole el color Ando fumando los neopor Ese bicho es de querer conmigo Pero yo le digo que no, le digo que no, le digo que no Ey, ey, le digo que no, le digo que no Ey, ey, en la calle con los menoretes Ando malvado con puro malveque Haciendo cash, contando los billetes Desde de enero hasta diciembre Ey, uh, ya, brrrr, ta, ta Ey, ya, ey, ta, ta Tengo los mijos goodness, buscándomela hasta que estés en vine Tu perraza lo que así le muestro con mis perra Estamos al full 100, llenando los flores más caras de tu empera Sonando pronto en la esfera, con el fano bajando las de madera Con la mafia estamos activos pa' darte la guerra Cuando sonamos en el beat, sabes que va a estar buena Nunca me escapo, soy como el Chapollera Bajaron mis goodness, buscándomela hasta que estés en vine Tu perraza lo que así le muestro con mis perra Estamos al full 100, llenando los flores más caras de tu empera Tú ya andamos quemando fruta, dándoles el mejor color Pronto me tapizo, oye, no te hablo del cordón Ella se viene con el script porque se lo hace mejor Deja de cuenta, estoy con cual que no te compro En la calle con los full, andamos de la matagüeta si no andas tú A tu mina me la robo, me la llevo a hacer una peli Deja de la página azul y no te hablo de YouTube Ahí andas toda loca, me diceo que le doy esa en la boca Y yo le voy a darle, no mejor, pájame tu tota pa' explotarte La mami como explotó la nota, tú estás bien bellaca Y eso se nos mató todo full, la mea perra nada escuchando unos cool A tu puta yo le gusto porque me ha visto cool En la calle me conocen por no ser como tú Y ya estamos quemando fruta Oye